En un predio ubicado en la colonia Carlos Fuente y el fraccionamiento Hípico en Guadalupe fue localizado el cuerpo de un hombre que yacía sobre el camino y que se encontraba cubierto con una bolsa de plástico. Hasta el lugar se movilizaron los elementos de seguridad pública tras un reporte de los habitantes. Este evento se registró hoy por la mañana en la colonia Hípico en un espacio de terreno natural entre la colonia Hípico y el fraccionamiento Quinta San Gabriel en Guadalupe. Se localizó un cadáver del sexo masculino aún en calidad de no identificado. Esta persona se encontraba maniatada de sus extremidades también amarrada con una cinta adhesiva color canela mismo cadáver que presenta una bolsa de plástico en su cabeza y parte del torso. En el interior de las bolsas se encontraban unos tickets de autobuses de Santa Cantarina, Monterrey a Zacatecas con fecha del 22 de septiembre. Estos fueron los hallazgos en este lugar. Al lugar arribaron también elementos periciales de la Fiscalía General de Justicia para determinar causas del exceso de este hombre que permanece en calidad de desconocido. Autoridades de seguridad informaron que ya trabajan en dar con los responsables de este homicidio, el tercero ocurrido en menos de una semana en esa zona. No, ahorita los únicos indicios son los que te comentaba que se encontró un ticket a un autobús de Santa Catarina, Monterrey a Zacatecas. Mira, no me lo refiere la Fiscalía, no nos refieren la causa de la muerte, sin embargo, sí señalarte que la persona se encontraba atada de sus extremidades y en el interior la mitad del cuerpo cubierta por una bolsa de plástico. Con imágenes de Miguel Correa, para Sistema Informativo CISART, Franco Elizondo Márquez.